Traigo en los porciedos tanta soledad Desde que te viste no me quiera más Que una foto dice un triste sentimiento ¿O qué más lastimes tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Como serte un ladrón en mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado a todos y mirar atrás Aposté la vida y me le regalás Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto el intento Ese día no tengo remedio Te extraño, te olvido Te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te aguanto, a cada minuto el intento Te amo, es que ya no tengo ni miedo Te extraño, te extraño, te olvido Te extraño, te extraño, te extraño, te ama Y en mi día, en mi día, en mi día, de amor Y en mi día, en mi día y en mi día Amén. 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 Amén.